Música A ver los internautas, nos encontramos en la explanada donde se acaba de llevar a cabo el registro de la candidata del Partido Nacional, la licenciada Georgina Cano. Somos una gran multitud de personas, pero hemos captado en el diálogo que hemos tenido con ellas, que no todos están al 100% con ellas. Vienen por un compromiso político, pero en realidad no sienten el deseo de que las votaciones la van a respaldar con el sufragio. Hay dudas, falta un acercamiento, hay los mismos errores de la campaña anterior y sin duda está en riesgo el triunfo de Georgina Cano. Muy buenas tardes. Como la de mi compañera de fórmula, Claudia Maribel González Estudios. Adjunto, encontrarán los documentos a que hace referencia de citados artículos para su debida valoración y en su caso aprobación del registro. Quiero agradecer a quienes me acompañan en esta tarde, los integrantes de los partidos paligados que me postulan como candidato, como lo son el Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza, el Partido Primero Coahuila, el Partido Cober, el Partido Social Demócrata, el Partido de la Revolución Coahuilense, el Partido Campesino y Coahuila. Agradezco la presencia de mi familia, de mis compañeros también, que se dieron cita a este importante momento en el proceso electoral. Quiero expresar mi reconocimiento a la labor de los integrantes de este Comité Distrital Electoral. Su labor hará que este proceso se nutra de democracia, legalidad, imponcialidad y equidad. Estaremos atentos a la resolución que diste sobre nuestro registro. Muchas gracias. ¡Bravo! Este Comité, de los términos que marca la ley, recibe la solicitud de registro con el expediente que respalda dicha solicitud. En los posteriores días, en los tres días posteriores, al cierre de este registro, tenemos una reunión para que se haya colocado a los representantes que están con ustedes. Como ustedes dicen, no estamos aquí para obstaculizar, estamos para familiar con ustedes. En este caso, pues nos da gusto de que sea una buena representante de la gente femenina. A todos nuestros amigos de los sectores y organizaciones, todos nos acompañan a los miembros del grupo colegiado de nuestro partido, que también están con ustedes. Su experiencia, sus consejos, pero sobre todo, su lealtad hacia los principios de nuestro partido, nos motivan a trabajar día a día. ¡Por muchas gracias! Agradezco también a la estructura de nuestro partido, a nuestra querida presidenta... ¡Bravo! ¡Presidente! 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 ¡